43 años junto a la comunidad cumple la Policía Nacional este próximo 5 de septiembre, tiempo donde gracias al apoyo decidido de nuestro buen gobierno, se ha avanzado a pasos agigantados en la modernización y acercamiento de los servicios policiales a la población. Las familias de la cuna del folclore nicaragüense, Masaya, en estos últimos años han sido testigos de cómo la institución policial ha inaugurado unidades policiales, centro de atención a la ciudadanía y comisarías de la mujer en cada uno de sus municipios, invirtiendo en ellas 33.2 millones de córdobas, impactando de manera directa a más de 304.874 masaienses. Esas puertas deberán estar abiertas las 24 horas del día para garantizar la seguridad. Todos los ciudadanos que vengan aquí a requerir nuestro servicio, lo tienen que recibir con amabilidad, con capacidad de respuesta, con calidez, para que los ciudadanos puedan seguir confiando en la gestión que nuestra Policía Nacional ha venido desarrollando. De igual manera, los 213.000 habitantes de los cuatro municipios de la Gran Sultana, Granada, han presenciado cómo desde el año 2018 las inversiones en seguridad no se han detenido, llegando hasta los 34 millones de Córdoba, no solo en infraestructura, sino también en equipo mobiliario, medios de transporte y capacitación. Me encanta participar en cada inauguración, todo por el bien de nuestro municipio, de nuestro país y gracias al comandante y a la compañera Rosario por todo lo bueno que ha hecho por nuestro pueblo. Rivas y sus más de 2.000 kilómetros cuadrados de extensión han fortalecido su seguridad desde el año 2018 a la fecha, con la construcción de siete comisarías de la mujer, seis unidades policiales, dos centros de atención a la ciudadanía, un laboratorio de criminalística y un aula de educación vial, impactando directamente en la vida de 266.000 ribenses. La población se va a sentir más segura porque va a haber una mejor atención, hermano, un edificio que aprieta las condiciones, verdad, y esa es la restitución para la familia también. Un proyecto muy, muy fabuloso que nos va a venir a facilitar a muchos isleños, ya que todo nos ocasionaba demasiado gasto viajar hacia el departamento de Rivas y es un logro más de nuestro buen gobierno y hay que aprovecharlo. Ahora es muy rápido y sin tanta espera. A 43 años junto a la comunidad, la Policía Nacional continúa acercando la atención con calidad, calidez y prontitud a todos los nicaragüenses.